¿Sabías que el vidrio se demora 4.000 años en ser degradado por el suelo? Sin embargo, hay quienes creen firmemente que el vidrio no es un residuo sino un recurso y trabajan en transformar este material para poder reutilizarlo. Es por esto que la Municipalidad de Los Sauces, a través de la Oficina de Gestión Ambiental, la Empresa de Reciclaje de Vidrio Cristoro y el Ministerio de Medio Ambiente, firmaron un convenio que permitirá sumar a Los Sauces a las 21 comunas de la región de la Araucanía que ya utilizan este sistema. El alcalde Gastón Mella firmó este convenio en conjunto con la representante de Cristoro, la gerenta comercial Eliana Tapia. En la oportunidad, el jefe comunal destacó la labor de la encargada de Medio Ambiente Rosa Béjar como también la iniciativa de comenzar con la campaña para reciclar vidrio. Se trata de seis contenedores verdes que estarán ubicados en puntos estratégicos dentro de la comuna, tratando de captar la mayor población. La empresa Cristoro, presente ya en 10 regiones, entrega estos contenedores de forma gratuita a los municipios. Además, se encarga de la recolección de vidrio para llevarlos hasta Santiago a que reciban su completo proceso de reciclaje. Cabe destacar que estos contenedores, denominados campanas, son un punto limpio que nos permitirá aportar con un granito de arena a la reutilización de materiales como el vidrio, manteniendo así un entorno más limpio, más cuidado y con más conciencia ambiental. Bueno, en el año 2012 iniciamos un programa de reciclaje acá en la región de la Araucanía, donde iniciamos el reciclaje con la comuna de Temuco. Posteriormente formamos un trabajo muy de la mano con la gente de la Seremía Regional, donde fuimos ampliando este programa a las comunas aledañas, y ahí ahora se han incorporado ya 19 comunas, mañana 3 más, y ahí superamos las 22 comunas que vamos a estar presentes en la Araucanía. Estamos recién en este segundo convenio de muchos otros que se vienen hacia adelante, así que, y obviamente que hoy día se empieza un trabajo ya con los alumnos en cada uno de los colegios, eso es lo que debemos hacer, debemos hacer los apoderados, los profesores, concientizar a los niños para que sigan en la dirección también correcta del reciclaje, que lo hagan en sus casas, que ocupen estos contenedores que van a quedar establecidos en varios puntos de la ciudad y otros más que se vienen hacia adelante.